Un proceso de traspaso de poder en los distintos municipios, donde estamos hoy teniendo conflicto puntualmente, que si bien no es un traspaso, pero hoy estamos teniendo una violencia hacia los trabajadores bastante importante en el municipio de La Punta. En la municipalidad de La Punta hoy estamos en estado de asamblea, el próximo viernes va a haber una asamblea en donde vamos a, bueno, se está planteando la situación que hoy están viviendo los trabajadores de violencia laboral, donde se lo está asignando a lugares de acuerdo por castigo, por dedo, en función, y mucho más algunos si han tenido alguna pertenencia política o demás, bueno, se está llevando adelante esto, entonces este próximo viernes vamos a llevar adelante una asamblea, y si no tenemos medidas, una contestación concreta y certera con respecto a todo esto que estamos pidiendo, bueno, vamos a llevar adelante acciones gremiales. ¿Cuáles condiciones no está cumpliendo el municipio de La Punta en este caso? Y hoy, por ejemplo, lo que hemos visto son, ha habido traslados de compañeros donde cumplieron una función hace muchos años, y traslados que han sido injustificados. No ha estado cumpliendo con la indumentaria, hay condiciones de trabajo que, por ejemplo, los compañeros que hoy se encargan de toda la parte que están en la calle. A su vez, ustedes también están preocupados por lo que están atravesando los trabajadores en La Toma con nombramientos del intendente Cornejo que deja de ser funcionario municipal. Sí, como decías vos, en La Toma estamos viendo esta situación, hay hoy emplanillamientos, que le llaman ellos, de funcionarios que estarían pasando a planta, una planta permanente, si se quiere, más conocida en el Estatuto de la Administración Pública. Bueno, esto es algo vergonzoso porque, obviamente, se usa a los trabajadores y se les deja una carga al próximo intendente. Nosotros estamos llevando adelante asambleas constantemente en La Toma, y en este momento tenemos compañeros del sindicato PCN en La Toma, donde, obviamente, estamos pidiendo, sí, tenemos reclamos de recategorizaciones, pero quienes están encuadrados dentro del Estatuto Municipal.